Impopular la medida pero tiene sustento Perdón, Julio César Uribe también va por los 60 años ¿Le ha dado a Chumpitás o no le ha dado a Chumpitás? Le ha dado a Chumpitás ¿Y al hijo de Chumpitás no le puede dar? También Perdón, no puede dar a todos Pero hay que conservar primero el criterio de que hay que proteger la vida Pero además Y la salud Tú lo acabas de decir Tigrillo en el primero y el segundo bloque Los clubes firman una declaración jurada de cumplir con protocolos Y después se dan cuenta que eso podría tener una implicancia legal Y los clubes retiran la firma ¿Por qué retiran la firma? Porque si a un jugador le tienes que dar condiciones laborales y sanitarias Ese jugador le da coronavirus de repente con consecuencias mortales Dios no quiera O que se termina la temporada para él O lo mandan a suspensión perfecta como a Ascues ¿No es cierto? O le cambian el contrato El jugador de fútbol te va a terminar haciendo un juicio en la vía deportiva Y si le malograste la carrera porque era el último año O sea, hay demasiadas implicancias Pero no se está poniendo en el Perú Que no es Argentina No es Chile No es Colombia No es Ecuador No es evidentemente ni Italia ni la Bonde Liga Primero el show Que la vida de las personas Y eso es algo muy temerario Ahí sí yo discrepo Yo creo que el show se está imponiendo en todos los países de Sudamérica Por la cuestión económica que los empuja Que los arrastra No, pero Tigre Escúchame Lo que te estoy diciendo Que es lo que yo veo O sea No está bien Pero eso es lo que se ve Pero espérate pues La parte pandémica de la enfermedad Ha sido controlada en Guayaquil y en Quito En Santiago tienen otra situación En Buenos Aires es otra situación En Paraguay es otra situación En Colombia El presidente de Colombia Compró un millón y medio de pruebas moleculares Y lo han parado Entonces ahí sí cabe La posibilidad de evaluar que regrese el show Y no ha regresado todavía Entonces el Perú es diferente Acá el Perú tiene Carlos Alberto Y te hablas como padre de familia En la mañana Carlos Alberto Nos ha traído unas imágenes De un niño en Tarapoto Que ha muerto No lo hemos puesto nosotros Por respeto a la vida humana Pero eso pasa en todo Iquitos Y pasa además Eso pasa en todo el norte En el Callao y en San Juan del Urigancho En Lima La situación de la Almenara O sea Es imposible pensar que en Santiago O en Buenos Aires O en Quito O inclusive en Río de Janeiro Hay un hospital principal Sin mascarillas O sea La situación del Perú Es la peor del mundo O sea Nosotros no estamos para shows Y reitero No solamente El fútbol El volei El waterpolo El nadar en una piscina temperada O sea El jugar badminton en el regata Eso devuelve el badminton Es una irresponsabilidad Ir a entrenar La selección de lo que tú quieras A un tatami De judo De karate Todo el mundo respira Lamentablemente Es muy peligroso esto Tigrí Lamentablemente El circuito olímpico Inclusive El circuito olímpico Yo creo que Se ha quebrado Y se va a tener que esperar Te agradezco mucho Mi querido Filipe Y te tengo que comunicar A ti También Que eres hincha universitario Que comiso Ya revisó el contrato Por eso que hay medios Que dicen que Ya hoy se oficializa Claro que sí Se lo hemos dicho aquí en el PBO Digital Que comiso Corría Se le puso a sal Pero al final Comiso Viene al Perú A dirigir a universitario Pero tendrá que esperar En qué vuelo Viene el Nuevo técnico De universitario Que se oficializará Seguramente En los próximos minutos Alianza Lima Mientras que Alianza Lima Y lo decíamos en la conversación Con Philips Tiene un área de desarrollo Humano Que es precisamente La que va Estos profesionales A salir a dar las charlas Recomendaciones Información De cómo debe ser El comportamiento De la familia Alrededor del entorno Del jugador Bueno En esa lista Porque cada profesional Tiene una Unas precisiones Sobre a qué familias Tiene que visitar De los jugadores Y en ninguna lista Está el de Carlos Asco Entonces A Carlos Asco Juan lo han borrado Ya no es Ya no es jugador De Alianza Lima Pero todavía Repica Rebrota Estamos hablando De Yandesa Que se va A jugar Al Binacional Del subcampeón Al campeón Cosa curiosa Porque en este momento El Binacional Está En una situación Muy compleja Los jugadores No cobran No hay protocolo No saben Cuando van a entrenar Bien No hay No hay No hay No La No hay El